Hola inversores, bienvenidos a Dinero con Dinero. Hoy os quiero hablar de RAND, pero más concretamente de los riesgos de invertir en RAND. Bien, RAND es una plataforma que personalmente me gusta mucho, me encanta, creo que es una idea espectacular y está arrasando, ¿no? Últimamente están entrando muchísimas personas y, bueno, pienso que todo el mundo debe de entender lo más importante en cualquier inversión, que es el riesgo que se está asumiendo, ¿vale? RAND está registrada en el Banco de España, pero las cuentas que generan rentabilidad, o sea, las cuentas que utilizan todos los usuarios que entran aquí, porque si entras es para ganar lo que ellos te ofrecen, en estas cuentas ellos consiguen generar rentabilidad utilizando criptomonedas, ¿bien? Y la inversión con criptomonedas no está regulada. Por lo tanto, no penséis que esto es llegar, meter 1.000, 2.000, 10.000 y, bueno, recibir el ingreso todos los días y ya está, no pasa nada. En el momento que queramos, alijamos el dinero. No, esto no es un banco, ¿bien? Esto es una plataforma de inversión que trabaja con criptomonedas, con un SDT. Sí, la criptomoneda más segura que existe, en mi opinión, la que más se utiliza. Por esto ellos consiguen esta rentabilidad, ¿no? Ellos obviamente están obteniendo una rentabilidad mayor al 5%, que es lo que nos pagan. Pero debéis entender que si nos pagan un 5%, es porque están trabajando con nuestro dinero, no es porque nos lo quieran pagar, ¿no? Si no, no tendría sentido que hiciesen esto. Personalmente, RAN me encanta. Pienso que la idea es muy buena, pienso que es viable, porque lo que dicen que hacen sé que se puede conseguir. Yo mismo lo hago por otros lados. Tengo USDT en staking, en earning y gano más de un 5%, por lo tanto, lo que ellos ofrecen es totalmente viable. Pero aún así, tengo que hablar muy claramente sobre los riesgos y que todo el mundo entienda que está asumiendo un riesgo relativamente alto, ¿bien? Así que acompáñadme y os explico esto a fondo. Venga, vamos al lío. Venga, pues aquí estáis viendo en la pantalla de mi móvil mi cuenta de RAN, en este momento 630 euros. Tenía unos 1.500, así tuve que retirar, porque he hecho hace muy poco la mayor inversión de mi vida. He comprado un piso que voy a reformar y voy a alquilar. Entonces necesito tener dinero para eso en este momento. En el futuro voy a volver a añadir a RAN, porque ya digo que RAN me gusta mucho. Pero bueno, os voy a explicar un poquito. Pues si no lo conocéis, nada, tenemos dos cuentas que nos generan rentabilidad. La cuenta RAN y la cuenta PRICE. En la PRICE, digamos que hay premios todos los viernes, ¿vale? Por tener dinero en la cuenta PRICE, participamos en los sorteos y bueno, pues tenemos la posibilidad de obtener un premio, ¿no? Desde 150 hasta 1 euro cada viernes. Yo conseguí un premio, tenía 50 euritos aquí. En este momento lo tengo todo en la RAN, ¿vale? Que es la que me está generando intereses todos los días. Y bueno, pues como veis, el último día 8 céntimos, 8 céntimos, ¿vale? 8 céntimos todos los días. Además, obtenemos tokens por mantener saldo superior, por ejemplo, mantener saldo superior a 500, obtenemos 1 euro con 50 en tokens cada 15 días. Y pues si mantenemos un saldo superior a 1.000, pues otro euro con 50 cada 15 días, ¿no? La rentabilidad está muy bien. Tenemos la rentabilidad de la cuenta N en un 5%, que es algo que los bancos no llegan, ¿no? A darlo. Por esto, digamos que aquí asumimos un riesgo mayor. Los bancos ofrecen rentabilidad en este momento porque el URIBOR está alto. Sabéis que el URIBOR es la tasa en la que los bancos se prestan dinero unos a otros, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, el URIBOR está en 4. Ellos pueden remunerar al cliente con un 2,5 o con un 3 y estar prestando el dinero en 4 y están ganando dinero, ¿no? Esta es la manera en la que se genera rentabilidad. Lo que RAND hace es diferente. RAND convierte los euros a USDT y trabaja con USDT, ¿vale? Obtener rentabilidad con USDT, obtener una rentabilidad superior a 5% es bastante fácil, ¿vale? Hice un vídeo no hace mucho, os lo voy a dejar en la descripción por si lo queréis ver, en el cual mostré lo que yo ganaba con mis inversiones en USDT, inversiones relativamente seguras, ¿vale? En staking y en earning, que supuestamente es lo que hace RAND. Así que, digamos, este es el motivo principal porque yo confío en RAND. Pero esto es lo que dicen que hacen. Tened en cuenta que esta actividad no está regulada, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, aunque hagan esto, el riesgo es alto, ¿no? Si el mercado cripto colapsa, si yo que sé, ocurriese una catástrofe, se pueden perder fondos y es algo de lo que hablan muy abiertamente en la propia web de RAND. Quiero decir que ellos no esconden nada, ¿eh? Ellos claramente informan de los riesgos. Y esto, pues todas las personas lo deben de leer antes de invertir. Incluso hay una sección dedicada exclusivamente a los riesgos y es una sección esencial. O sea, si estáis pensando en invertir, debéis leer esto antes, os lo voy a dejar en la descripción también. Y si no lo habéis leído pero estáis invirtiendo ya, también es importante que lo leáis, ¿bien? Porque en todas las inversiones es esencial dar prioridad a la seguridad ante la rentabilidad, ¿vale? Entonces, tened esto muy en cuenta, ¿bien? A mí RAND me gusta mucho. He visto el podcast, os lo voy a dejar, voy a dejar la descripción cargada de cosas, un podcast súper interesante. Me imagino que ya lo habréis visto porque está muy bien en el que Paul, que es el chico que ha creado RAND, explica cómo ha llegado a conseguir todo esto y es un camino complicadísimo. Yo tengo una aplicación en desarrollo, llevo dos años ya trabajando en esto y todavía me queda camino, ¿vale? Ya está muy cerca, pero siempre van surgiendo complicaciones, cuesta mucho y por esto digamos que me siento medio identificado, ¿no? Con este chico porque sé lo que cuesta, sé muy bien. Y bueno, pues no quiero pensar que hace otra cosa diferente a lo que dice que hace y puede tirar por la borda todo el trabajo, todos los estudios, todo el sacrificio, ¿no? He leído por ahí que, ¿no? Que RAND puede ser una estafa, que lo que dice no tiene sentido, ¿qué tal? A ver, sentido tiene. Si conoces el mundo de las criptos, sabes que lo que dicen puede ser, pero es cierto que el riesgo de estafa está en todos lados, ¿no? Incluso en compañías o en entidades reguladas, como imaginaos, pues el caso Bankia, ¿no? Uno de los principales bancos de España y estafó a todos los clientes que pudo con las preferentes. O más recientemente, Herrero Brigantina, ¿vale? Esta compañía tenía un certificado ISO, o sea, más seguro que esto, supuestamente no había nada. Se llevaron el dinero de los clientes, ¿vale? Realmente que algo esté regulado no te garantiza 100% que no puedas llevarte un susto y perder dinero, ¿no? Si es cierto que en el caso de entidades reguladas es un poquito más fácil recuperar el dinero o parte de él a largo plazo, ¿vale? Pero un susto te lo puedes llevar en cualquier sitio. El riesgo está en todas las inversiones, ¿eh? En todas. En las más arriesgadas y en las menos arriesgadas. Riesgo siempre hay. Por lo tanto, tenedlo en cuenta. Y, bueno, como veis, justo debajo de mí tenéis un enlace de acceso a RAND. Es porque confío en que esto va a funcionar. Si pensase que esto puede ser una estafa, por supuesto no tendríais el enlace de acceso. No lo creo yo, pero también os digo que yo reconozco que soy un inversor de perfil de riesgo altísimo. Bien, invierto en criptos, en muchas cosas, y lo entiendo y lo asumo. Y no me está yendo mal. En su momento, Revolut, que es uno de los principales bancos ya en este momento, ¿vale? Un neobanco que surgió como una fintech que daba muchísimo miedo, pues estuve casi a punto de no abrirme una cuenta en Revolut por todos los comentarios que leí hablando de que Revolut era una estafa, ¿no? Y finalmente, pues fijaos, Revolut si ha crecido, si no es una pasada, ¿no? Revolut es una herramienta espectacular. Y así como también Trading212, cuando surgió, ofreciendo la inversión sin comisiones, pues lo mismo, ¿no? Había muchísimos comentarios, muchas opiniones diciendo que esto era una estafa, que la gente no invirtiese. Y bueno, pues fijaos también cómo ha crecido, es uno de los principales brokers ya en Europa. Y yo estoy muy contento, ¿no? De haber invertido ahí, de haber asumido el riesgo en su día. Y bueno, y seguir asumiendo el riesgo, porque pueden fallar en cualquier momento. Pero bueno, pienso que Rand va a crecer, va a funcionar, y en el futuro creo que va a dar mucha guerra. Si veis el vídeo que os he comentado, el podcast que os voy a dejar en la descripción, vais a ver que en Rand no solamente estamos inversores pequeños, ¿vale? Como tú y como yo. En Rand están invirtiendo empresas, compañías grandes, inversiones muy grandes. Por lo tanto, no se me pasa por la cabeza la idea de pensar que este chico puede haber creado esto con la idea de estafar a la gente, de hacer una grandísima estafa y arruinarse la vida. Hablando, claro, porque estas cosas, el de Arvistar, creo que es, si no me equivoco, se acabó suicidando, ¿no? Se tiró por la ventana de su apartamento, o lo tiraron. Porque, claro, en el momento puedes pensar, hostia, tengo 200 millones en la cuenta, me los mando a una cuenta a las Bahamas y a vivir la vida. Pero esto no es así. O sea, te van a gustar. Pienso que hacer algo así es arruinarte la vida. Hablando clarísimamente. Y no creo que este chico se haya esforzado tantísimo como para hacer algo así, ¿no? Entonces, yo tengo una opinión muy buena sobre RAN. Yo pienso que RAN va a funcionar. Sé que lo que hacen es viable y puede funcionar a largo plazo. Y por esto me parece una locura pensar que alguien deje esto de lado y se vaya con el dinero, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay riesgo y creo que este vídeo es muy importante, ¿no? Creo que quería contaros mi opinión sobre esto. Quería que todo el mundo entienda el riesgo que está asumiendo. Y bueno, pues contadme vuestra opinión. Dejadme en los comentarios qué pensáis sobre RAN. Y si veis algún riesgo que yo no haya comentado o que haya olvidado mencionar, pues dejármelo en los comentarios y seguro que entre todos ayudamos a los usuarios a tener un poquito más claro el riesgo que están asumiendo al invertir en RAN, ¿vale? Venga, inversores, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os ayude y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Muchas gracias. Chau.